¿Lo podés presentar así no me caigo cuando me voy acá? Bueno, aprovechamos, lo presentamos. Señoras y señores, nos está acompañando ahora Aymon, el Monster, pasó por acá. ¡Flamante campeón! ¿Cómo estás querido? ¡Flamante campeón último! Y a este lo conozco de que es una porquería. ¿Está bien? ¿Dien vos? Sí, sí, a este lo conozco de 1.6. ¿Me venías a buscar la moto? Sí, ¿viste? ¿Cuántos años tenías en esa época? 15. ¿15? Sí, pegaba una banda, estaba loco igual. Inconsciente de que te manden con esta a los 15 años igual. No, boludo, y yo ya era un experimentado. Yo era un experimentado. Yo ya miraba a quién podíamos robar. No, este ni conozco, no sabía lo que eran. Porque son amigos de toda la vida también. Y ahora, con el roster de vuelta. Y ahora volvieron, sí. Tanto tiempo. Qué locura, ¿no? Hay de todo para hablar. La verdad, justo estábamos hablando de la selección de Contar, así que quiero empezar con eso, que me digas, con las noticias que sacó Fede, ¿no? Hace poquito, esto de que se va a volver a armar un proyecto de selección de Contar para ir a Bali. ¿Cómo armarías tu selección? ¿Cómo armaría yo mi selección? Sí. No vale que digas todo río. Ah, bueno, me cagaste. Metí alguna fantasía. Yo voy de coach. ¿Te lo llevas a ti de coach? O sea, el coach ya no se puede reconocer. ¿Talguien, no elijo? Entonces, no elijo a ninguno de los pibes. Jugamos así. Para mí, mejor sí, ninguno, porque si no te lo... Uno, uno. O a Nicom te lo dejo. Uno, uno, sí. A Nicom te lo dejo. ¿A este lo llevas de coach? No, yo voy de coach. Es que yo no le puedo... Pero vos no le podés preguntar a un jugador si... No, pero estoy armando su equipo. Estoy pidiendo su proyecto. Para eso, su proyecto es de jugadores. El coach es intocable. Ok, listo. Él va de coach. Tenerlo en cuenta eso. Ahí está. Para la expectativa del equipo. Ahora voy a ponerlo... Ahora empiezo a hacer movida en Twitter, pelotudo. Ya está, empezamos la campaña. Ya está. ¿A quién metería? Bueno, ya me dijiste que está Nicom. Sí, Nicom te lo dejo. Está bien. Daupert. A ver. Lo meto atrás. Y es lo que hablábamos. Obviamente, todo el mundo para Try. Pero si Try no puede, por cuestiones de 0-0 Nation, yo dudo que le permita... De la escena local, entonces. Claro, escena local. De la escena local. Claro. ¿Luken entraría como escena local? Yo creo que sí. Sí, lo meto a él. Lo meto a Luken. ¿De AP? Sí. Antes que otro que sea main AP. Sí. Y bueno, tiene experiencia de main show. A ver. Lo meto a Max. Max es uruguayo. Sí. Argentina tiene que ser. ¿Tiene que ser argentino? Y sí, si no, yo también. Agarro y pongo 9z. Bueno, lo agarro a ver. Lo agarraría. Hugo, vos... Me mataste con esa pregunta. ¿A quién lo pones a Kalyar? Lo pongo a Kalyar a Nikon. A Nikon de IGL. Sí. Ok, vos de rifle, Luken de AP. Sí. Tres, le quedan dos. Me quedan dos. Me quedan dos, a ver. Lo meto a Rever. A Rever. Clave, Rever clave. Y... ¿Y el quinto? ¿Y el quinto? Fua. Claro. El quinto lo meto a... Y yo como coach te tengo que... Me tenés que dar una mano, dame una mano. A ver, dale. Y Roxa que llevar. Y Roxa que llevar. Jugador de Major para mí. Y... Es intocable. O sea, tiene una experiencia que no va a tener otro. Para mí. Sí, verdad. Aparte, ahí se van a cagar a tiro. Van a correr todos. Por eso hubo el coach. Además, yo no creo que la competencia son muy buena. No haber demos ahí, Hugo. No me hinché las pelotas. Claro. Aparte, Hugo, si querés, te llevo de ayudante de campo. Claro. Sos mi Samuel. Te apareció, ¿viste ahí? Mirá que como coach te pide mirar demo, Guillo. Vos vas de emocional. Vos vas de coach para lo mental. Yo no, no. Yo soy la escaloneta, papá. Escalón y hace laburar a los que están al lado. Y él decide. Está bien. Está perfecto. Ahí está, delegando. Y sí, vos tenés que ser bueno delegando. Lo veo, Roxa. A Newgen te lo llevas para que te acompañe. O como director deportivo que no tiene contar, no tiene opinión en esto. Había que tirarlo un poquito. Es que primero hay que ver el rostro que llevaríamos. Creo que viene dando vuelta. Para igual fuera de jugar. Si esa escena de calcio, vos te llamas a la selección, ¿vas a jugar? Porque vos podés pensar que es un mix. Sí. Irías a jugar. Sí, obvio. Por la experiencia y por todo. Porque sé que hay jugadores de la escena que dirían que no. Porque es mix y les da paja. Y los entiendo. No, no, no. Igual sí jugaría. Bueno, piola. Ya tenemos un nick. Yo ya voy anotando. ¿Ves? Ese es mi labor. Una de las cosas que había dicho Fede era que los equipos más importantes de Argentina, entre ellos River, Boca, Furious, Leviathan, me imagino que estamos en Stone, me imagino que los equipos que están teniendo el mejor presente, están todos de acuerdo. Están todos colaborando con Deva para poder hacer esto. Así que me alegra saber que no va a ser como el último mundial que se jugó en Israel, que fue medio un desastre. No sé si te acordás lo que fue, ¿viste? La Open Qualy que se bajaban, que se subían. ¿Se te consultó algo desde River? ¿Para esto de la selección o ustedes no sabían nada? Yo vi un tuit así, muy, pero como no estoy entrando mucho a Twitter, tipo, lo leí así nomás y no leí, bueno, pero, o sea, es algo muy importante, tipo, representa la... Sí, igual yo me imagino que el jugador, si no quiere ir, le dice, no tengo ganas de ir. No, no, pero porque capaz como vos acabas de decir, que están todos laburando en conjunto, capaz que River le decía, che, chico, miren que en los próximos meses, nosotros cuando somos jugadores no enteramos todo antes. Una cosa que habían dicho, que había puesto Fede, es que al roster lo va a armar un grupo de seleccionadores de los distintos equipos principales de la región. Claro. Tengo entendido que había dicho eso, Fede. Y después, sacando a Guillo de coach, ¿a quién te llevas? ¿A quién me llevo? ¿Coach? Sí. Qué picante. Me llevo a Rodri. Pero... ¿Me dijiste que no podía elegir los cinco? Al final me estás cagando, ¿cuánto puedo elegir? No, 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 está bien, está bien, está bien. Está bien, te la dejo pasar. Te la dejo pasar esa. Pero yo quería, no sé, ¿viste? Acá buscamos mixear un poco, tener un poquito más de opinión. Me lo llevo a Ugal. ¿A Ugal? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo fue Huguito de coach? ¿Cómo fue el paso de Hugo? Porque acá Hugo lo tenemos vendiendo mucho humo de coach. ¿Por qué? Es complicado acá, ¿eh? No, 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 estuvo una banda y, tipo, laburamos un montón. O sea, lo malo es que fue poco tiempo. O sea, fueron, como si se habrán sido cinco o seis meses. Y es igual. Es un tiempo. Es un tiempo. Igual después del proyecto se mantuvo. Pero hubo un montón de altibajos, tipo, de por medio, que, tipo, no nos dejaron laburar capaz de cuatro o cinco meses de lleno. Estaba Hugo y vos estuvieron cuando llegaron a toda la final con 9Z. Sí, sí, sí. Y después tuvieron un bajón. No, igual con Roddy también jugamos finales contra 9Z. Pero bueno. No, está bien. 9Z estaba tremendo, obvio. La verdad. No, estaba tremendo. Después se fue Marian. Que ahí fue... Bueno, ahí estuvo el comienzo. Justamente a lo que quería ir. El roster entero era Chris. Ahí va. Marian. Estaba Kun. Estaba Kun, el Didi y yo. Bueno, y Hugo. Y como se dice, al principio, o sea, éramos 0-5. Y decidimos, tipo, ir por Hugo. Ahí va. Tipo, y ahí cuando entró Hugo al equipo, ahí ya éramos los seis y empezamos a entrenar. Bueno, como se dice, después el primer cambio fue Chris. Segundo cambio fue... Bueno, Hugo. Sí. No, entre Kun y Hugo. Y después ahí ya, o sea, creo que después fue el Didi y después fue Marian y terminé quedando yo solo. Es justamente lo que quería ir. Es un roster que durante mucho tiempo estuvo junto. O sea, al menos la base de tres... ¿Cómo pasa del comienzo? Claro, la base de tres se mantuvo un año y medio, casi dos. Es un montón de tiempo. Que para lo que es la escena local es una locura. Era uno de los pocos proyectos a largo plazo que si bien había algún cambio, se iba metiendo algún jugador, se reemplazaba algún otro. Era uno de los pocos proyectos que, podíamos decir, mantenía el mismo rumbo. Y recién a finales del año pasado es cuando se empiezan a dar los cambios en esta base. Primero creo que era la salida del Didi, después de Marian, ¿no? Sí. Y ahí es cuando, bueno, se arma este nuevo proyecto de River que ahora está dando resultados. Vienen de ganar la LBP. Ayer perdieron por la Horus. ¿La CBC se la jugaban? No la pudimos jugar porque yo estaba muy enfermo y no quisieron jugar con un suplente. Las quali, claro. Las quali. Pero yo estaba destruido y no... Me acuerdo que la última quali, no sé si fue un domingo. Fue el domingo. Creo que sí. Y yo estaba mal y le dije a los pibes, che, la podemos jugar. Pero alguna vez sí estaba hecho mierda. O sea, no daba a jugarla. Tipo, estuve re medicado, ¿viste? Y como que me dejaba medio dopado lo que tomaba. Sí. Una paja. No jugar así, mejor ni jugar. ¿Y cómo ves ahora lo que se viene el nuevo año? Ganaron la LBP, clasificaron la Supercopa de TDJ. Sí. Se vienen las Fyre con las mil clasificatorias que tiene en el medio. Ustedes están ya invitados a la última etapa, ¿no? Sí, estamos de partner. Claro. Lo que sea en la etapa final para definir quiénes son los equipos que van a viajar a Valencia. Sí. Si no me equivoco. Valencia, que se va a jugar ahí con equipos de todos lados. Sí, sí. Es LAN. Claro. Una LAN que tiene pinta de que va a ser importante. Ahí hay que hablar con la gente de Fyre para que también me lleve a mí. Y yo vos también sumá. Te hacemos ahí full boy desde Valencia. Estoy siete veces junto con la tributo. Sí, no, Rebo está tirando. ¿Cómo es lo que se ve en el panorama local de contra en cuanto a torneos para los próximos meses? ¿Cómo viene el equipo? ¿Cómo viene el equipo? Eso también quiero saber. Pero también, ¿cómo es el panorama de la escena local? En cuanto a los torneos que se vienen, oportunidades que se van dando. Sí, bueno, la Supercopa América estamos pensando en eso y también estamos muy metidos con la Fyre. O sea, la Fyre tenemos los ojos ahí. O sea, la oro que jugamos nos sirve como para agarrar ritmo porque son muy buenos los equipos que están. La posta se nos escapó por detalle contra los BR el otro día, Juan Mili y eso. Sí, de ayer. Iban a ser el único equipo argentino que quedaba porque ahora las semifinales... Ayer bajó. ¿Todos brasileños? Sí. ¿Cuántos veces me parecen la Libertadores, bro? Sí, por detalles, por cosas que viste. Sí, obvio, obvio, obvio. Imagino que el viaje, irse afuera, imagino que la Fyre quieren ganar eso porque te da el cupo afuera. Conociendo a Icon, si quieres jugar a Europa, si vos también, imagino que... Y aparte de la LAN, eso era lo que hubo. No, obvio. La última LAN estuvo buena, ¿no? De la Fyre, sí, increíble. Ustedes pegan por detalle con la Yatan. Ahora que me acuerdo. Sí, sí, jugamos mal. Como el otro. Venían de... No, igual venían como un cabeza a cabeza. Ganaba a Yatan, ganaba usted, ganaba a Yatan, ganaba a usted. Y los mapas eran siempre muy peleados, sí. Sí, sí, jugamos contra POS, contra Pain. ¿Qué le ganaron? Ganamos el primer mapa de 6-6. Y después... La overpass de ellos y encima, tipo, hemos visto que le ganaba a todos overpass. Le había ganado a Lico, le había ganado a todos y dijimos, uu, overpass. Chao. O sea, lo trainamos, pero poco y nada. Y nos piqueamos, y 6-6, y dije, what? Hicimos, no sé si 10-5, 11-4, el lado terror. Nosotros el lado terror, dije, no. Sí, ya está. Ya fue. Y después, el segundo mapa, íbamos ganando, creo, también íbamos a Río. Era Nuke. Íbamos ganando, no sé si 14, 11-16. Hay un round clave, sí, no me acuerdo muy bien, pero hay unas pistolas que pierden ahí. Uuuh, volvió la última ronda. Sí. Dolorosísimo. Sí. Pero bueno. Y soñamos. Sí, pero soñaron jugando bien, no es que... Sí, eso es importante, ¿viste? Porque hay veces que, po, jugás mal y... Claro, cuando perdieron, el bajón era aún más por el simple hecho de que jugaron bien. Claro, pues jugamos bien. Porque se quedan con el sabor amargo. Se quedan con el sabor amargo. Ellos venían del mello, además. Sí, venían... Venían del mello, del Juan Mello. Sí, sí. Sí, me acuerdo que todos decían, no, pasa caminando, pasa caminando. Y decía, y el LAN, el LAN. Yo siento que nosotros, en el LAN, los argentinos, se bustean mucho más. Así como hay jugadores que se bajan. No sé si bajan, pero es como que... Y también se arprenden los chabones. Sí, claro. Se arprenden la banda. Sí. Es decir, cuando te mostrás a piquear y todo eso. Sí, sí, eso es muy de Argentina-Brasil. Pero lo viste bien en tema de... Te pregunto de que vos venís de jugar del Ciber. O sea, vos venís de la época de Casero, de San Justo... Sí, es como que eres eso. Después de jugar en un lugar como la Fire, o decís, che, o sea, creció, ves este crecimiento. Es una locura. Sí, sí, es otra cosa. Más allá de eso, tipo... Jugar con los vibrios templados, esos que te tapan todo el sonido y todo eso. Sí, 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 como en la oficina, cerrado. Como en la oficina cerrado, así... Me encanta. Y con público me gusta más todavía. Sí, jugaste hace poco, jugaron en... La Gamercy. Sí. Sí, lo más cercano que había tenido público así jugando había sido, bueno, la AGS. Y... Lo primero que jugué así en el Andes, ese go, porque yo cuando me metí al CSO, no pensé en jugar profesional. O sea, tipo... Yo me acuerdo que jugabas 1-6. Te retiraste, por así decirlo. Me acuerdo que estabas estudiando teatro. Sí, estabas estudiando... Mirá la data que tengo, Luca. Sí, bien. Tremendo. Vos sos periodista, pero yo tiré una... Estabas estudiando teatro este, por eso me acuerdo. Estabas estudiando teatro, laburando, y de repente se compró un monitor, y yo estaba en Estados Unidos, 2017 el te habló, y me habló y me dijo, che, un monitor, me llega el 124, pero igual... Y ahí te lo compraste como para jugar mejor y para hinchar las bolas. Sí, para hinchar las bolas. ¿Y después? Nada, y después la pasaba. O sea, me di cuenta que... Te fuiste volviendo a meter de vuelta. Que era... El juego, tipo... Le di como el espacio como para rostizarme 40 horas por día. Entonces, pero literal, entonces decía, fuá, está muy bueno el juego, o sea, me gustaba. Y yo había jugado mini ya tipo en el 2014, en el 2015 se jugaba mini... Pero no alenaba, no quería ser pro. No quería ser pro. Claro. Y qué te hizo de como... El click en la cabeza. Tú decís, che, bueno, ser pro. Es que, o sea, tengo amor por el counter de que tengo conciencia. Tipo, mis hermanos siempre fueron más grandes que yo y me llevaban al ciber. Claro. Yo ya jugaba al... No sé, al 1-1. ¿A qué edad empezaste a jugar? Tenía 4 o 5 años cuando jugaba el counter. ¿4 o 5 años? Y se estaba rotizando. Imaginate que yo hablaba con... Tipo, en la vuelta hablé esto con mi vieja y dije... Yo le decía, porque yo juego como los 6-7 años y ella me decía, no, Vido, me decía, jugás de antes. Tipo, yo dije, no, pará. O sea, me llevaban al ciber muy, muy, muy epide, mis hermanos. En la época que jugabas, no sé, al Hitman en la compu. Claro. Y jugabas al de Matrix. Sí, 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 claro. Sí, no, claro. El GTA. Sí, el GTA. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es hoy para ellos ver que sos profesional jugando? Que juegas, que me dedico al juego. O sea, que soy profesional jugando, tipo, no sé, me reapoyan. Es como... ¿Tu familia de River? Qué pregunta, ¿no? Parte sí, parte no. Los que son de River me imagino que lo deben vivir... Sí, sí, sí. Más de cerca y que es la otra meta de Boca. La otra meta de Boca. Y ahí tenés. Pero creo que es un poco agridulce, como... Un poquito amargo porque, bueno, del otro equipo, pero dulce por el hecho de decir. Bueno. Sí, qué sé yo. A mí me reserva que me vean, tipo, por ejemplo, mi vieja y mi hermano son de River. Mi hermano es re hincha de River. Y me re gusta que esté jugando para... Y sí, me imagino que debe ser... Debe ser especialmente lindo, sobre todo sabiendo lo que la vive la gente de River y de Boca con estas posibilidades. En producción le dicen, pone tu viejo, ¿eh? Porque ustedes no escuchan. Claro, y una cosa que están tirando ahí en el chat como para hacer mención, el tema de NQZ a 9Z. Suplex, que en el reporte de DUS2BR mencionaron que iba a ser el reemplazo de NQZ en B4. Está jugando ahora en B4 por CBCS. ¿Jugaste NQZ vos, viejo? ¿Jugaste con él? Jugué contra él. Sí, sí, jugué. ¿Y? Y es bueno. Es bueno, jugué mucho extraño contra él. Creo que estaba en Detona. No, ni te quedé. Jugué en Detona con Nicolás, creo. Ahí va. Yo. Nico, el personaje es. Hermoso. A veces si lo traes un día, te hace un programa de 6 horas. No la voy a contar, pero te lo voy a decir así, pero me acuerdo lo de la LAN que jugamos la pre-casero, ¿viste? Sí. No sé si jugaste conmigo o jugué. Yo en una esquina y vos jugaste. Contra mí con Cezone, completando el otro lado. Sí, sí, creo que sí. ¿Qué? No, 1.6, sí. No, es que en 1.6 tenía eso. Que perdió para mí el CSGO, perdió un poquito eso. Sí, lo perdió totalmente. Pero bueno, hoy estamos. Hoy estás mucho más profesional. Hay que cumplir horas. No hablamos solo acá del contra ni el internacional que está pasando por su mejor momento. Sí, obvio. Vos ves lo que es una final de Major. Ahora lo tenemos acá al lado. Yo me imagino que esa época va a ser linda para ustedes porque es treinear contra equipos así de Major. Sí, sí. En una de esas terminás treineando contra Face. No, olvidate. Yo me acuerdo cuando vinieron por la Belo Horizonte, me los cruzaba en GC. Tipo, me acuerdo que estaba, no sé. Sí, Rain jugaba, ¿no? Jugué contra el Lich, jugué contra... Qué onda, tu chabón. Eran robots, boludo. Sí. Encima jugaban con Lulo de Pink. No, pegan una banda y ahí también, viste, como te vas probando vos también. Y también te vas motivando mucho más. Bueno, boludo, ¿la Belo Horizonte cuándo fue? ¿2018? Creo que sí. Sí, 2017, 2018. Bueno, yo recién jugaba y jugaba a los machos contra... Claro, bueno, ¿qué era lo que te había hecho el click? ¿No me dijiste? Ah, no te lo dije. Estabas rostizando y dijiste, che. Che, al final, tipo, tenía para seguir, tipo, no sé, haciendo teatro, actuando y todo. Y decía, pero no entiendo qué me pasa, que me gusta más el counter. O sea, no lo podía entender. Tipo, tenía esto, no me gustaba más el counter. Tenía cualquier cantidad de cosas, me gustaba siempre más el counter. Y decía, pero, ¿cómo puede ser que me pase esto, boludo? Ya me daba bronca, tipo, porque en un momento dije, no quiero... Porque era el aburo el otro, digamos. Claro, porque era el aburo el otro. Y en un momento dije, fuá, la puta madre. Y dije, bueno, me voy a poner a extremear, tipo, y, no sé, me voy a poner a rostizar a full y si agarro a un equipo o algo... Sí, a mostrarte. Decido, o sea, y me acuerdo que el primer equipo en el que jugué, así, tipo, fue con Martín y Maxi. Sí. Fue con los hermanos. Y eso es cuna de counter, jeep y limit meten a... Y empecé a jugar, me acuerdo que, tipo, ahí me dieron ganas de jugar profesional. No sé si ese fue el primer equipo o armó un equipo con Mariano, porque jugué con un equipo de BRs también. Ok. Que era Marian, Chris, Gel, que jugaba en Kitsune con ellos. No, Gel, Gel Sao no, Gel que jugaba en Kitsune con ellos. Ok, Kitsune. Kitsune. Me re vi obligado. Kitsune es... Que era Dimas, Gel, eran los dos brasileños. Sí, 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 sí. Bueno, uno de esos BRs y el quinto era otro BR, amigo de ellos. Y me acuerdo que nos coacheó Kami en un momento. Ahí va. Kami Kase nos coacheaba, tipo, así. Y ahí empezaste con la... Y ahí empecé y dije... Con la rutina de pro. O sea, sí, jugaba contra los BRs, jugábamos contra, no sé, Inet, Z, todo eso, y jugábamos buenos mapas. Y dije, ah, está... ¿Lo veías como que podías dedicarte a eso? Como que podía dedicarme, ¿me entendés? Y me dio como más confianza y ahí empecé. Claro, como que el nivel tuyo dijiste, che, estoy. Pero capaz que si no me agarraba a ningún equipo, hoy en día no me senté como contra. Capaz que estabas en Canal 13 actuando, pero... Capaz que estabas tremeando todo loco. También. Ahí el tema, la pregunta que me surge ahí es... Vos lo que venías haciendo lo veías como trabajo. Sí. Y el Counter claramente era una pasión, que era un juego en ese momento, era algo que te divertía. Sí. ¿Cómo hiciste ese cambio cuando empezaste a dedicarte al Counter? ¿Cómo fue esa primera etapa, o quizás no tanto la primera etapa, porque me imagino que es más tipo luna de miel, sino la segunda etapa, cuando ya es tipo, che, esto es trabajo también. ¿En algún momento pierdes esa chispa o lo empezás a ver de otra manera? Lo empezás a ver de otra manera. Tipo, la chispa sigue estando, pero vos también, tipo, no te tenés que quemar. Es como que tenés que medir todas las cosas, tipo, no sé, por ejemplo, yo me terminaba de entrenar todo y me jugaba 855 lobbies. Claro, porque con los pibes ya querías jugar todo el tiempo. Si era por mí, jugaba literalmente 20 horas seguidas al Counter, o sea, lo puedo hacer. Si ahora me pongo a jugar, lo puedo hacer de vuelta, o sea. ¿Y cómo haces para balancearlo? No, me voy a dormir. Me miro a la serie y me tiro a dormir. Digo, che, mirá, termino el treino, bueno, miro lo que hice mal, practico la utilidad que ya practiqué temprano, tipo, la practico, no sé, cuando llego a la oficina y ahí cuando me vestí por ir. Y al otro día, obvio que refresco también y sumo, ¿me entiendes? Pero ahí hago eso y cuando llego a mi casa ya, tipo, chao. ¿Desconectás ahí? Desconecto. Todo lo que hagas, si me miro una demo, todo algo, lo hago en la oficina antes. Por ejemplo, no sé, termino, es un decir, termino a las ocho, me quedo hasta las diez, me miro una demo, me miro a un lado con alguno de los chicos, me vuelvo a mi casa y ya, tipo, capaz que sigo mirando. Lo peor es que sí, sigo mirando. Sí, oye. Me quedo mirando Match, termino mirando, che, mirá, no sé, una one way, tipo, no sé, me quedo mirando. Pero desconecto así, no me quedo jugando toda la noche porque si no me re rostizo y al otro día estoy muerto, así, no sirvo para nada. Claro, sí. ¿Cuántos años tenías? 25. Claro, bueno, todavía no estás tan grande como ellos porque tenemos siempre la discusión de la edad acá. Acá tenemos la discusión de la edad, de decir cuándo la edad empieza a pesar a la hora de competir. Para mí, para mí nunca. Para mí debe haber, tipo, no sé, 40 años, qué sé yo, no sé. Y tampoco lo sé. Es que para mí no pesa la edad si no te pesa la vida a vos. Claro, justamente. No pesa la edad. El ritmo y todo eso. Bueno, vos tenías una pregunta muy buena que querías hacer con el tema de viajar. Ah, claro. Porque en tu caso, Guido, te viene a buscar un equipo de Europa. Vos tenés a tu nena, tu mujer acá. Sí. ¿Cómo lo afrontarías eso? Decís, che, nos vamos, che, me voy un tiempo, voy, vengo. Por ejemplo, te lo he preguntado a vos porque te tengo acá a vos, pero veo cómo le pasa a Bit, que también tiene a su familia, ¿entendés? Digo, como a ustedes, bueno, cuando vos estabas hablando de desconectarte. Sí, me imagino, ya está tu casa, está tu mujer, está tu hija. Te olvidás del contra. Te olvidás. Y aparte, encima, ponés a pensar que capaz que yo llego y mi nena ya se está durmiendo. Claro. O sea. Full laburo. Sí. Por eso, tenés que aprovechar, bueno, a la mañana igual te levantás temprano. Sí, obvio, estoy. Sí, está, sí, la tenés que llevar a un lado, lo que sea. Pero, ¿y qué onda eso? O sea, ¿te ayuda? ¿Te motiva? Te motiva. Te motiva. A mí me motivó una banda. Tipo, una banda mal. Porque, no sé, me dio como, o sea, otra, no sé, me cambió la cabeza, boludo. Sí, obvio, obvio, obvio. Sí, sí, lo veo, lo veo. O sea, ¿te gustea? ¿Te gustea? O sea, sí, para todo bien en realidad. Sí, sí, si estás cansado, seguir metiéndole. Si estás bajón, seguir metiéndole. Me imagino que va por ese lado. Va por ese lado. Sí, sí. Hay una cosa que en la NBA se dice mucho, que es que cuando un jugador de la NBA es padre, empieza a jugar mejor. Como si un jugador tiene un hijo en plena serie de playoff, esa serie de playoff es crack. Y sorprendentemente es algo que es real. Me hubiesen avisado. Dejaba, en Estados Unidos en 2017, llegaba con lo que pegaba, llegaba a tener un hijo, ¿sabés qué? Ya está. Un palo verde salía, pelotudo. ¿Cómo harías con eso? El trillizo te salía en ese año. Claro, no, es el quilombo acá, sí. ¿Cómo harías con eso para el tema de los viajes, la posibilidad si te llevas una oferta de la NBA o Europa? Me encantaría poder irme con mi nena y con, o sea, yo te soy completamente sincero en ese sentido. Me encantaría poder irme con mi nena, mi pareja y ya quedarme en Europa. O sea, seguir, o sea, estando en el nivel de allá, ¿me entendés? Sí. Hacer carrera allá. Hacer carrera allá. Y ya tomarlo como que me quedo allá a vivir. Obviamente que voy a volver a Argentina porque amo el país. Y literal, toda mi familia, todo. Pero me quedaría allá a hacer carrera. O sea, es una oportunidad importante que yo creo que con los años van a empezar a surgir. O sea, como, yo creo que quizás va a venir más de la mano de la expansión de equipos de acá. Sí, de a poco, como se va dando ahora. A ver, es que como arrancamos nosotros, ni en pedo pensamos que podíamos vivir de esto. Hoy voy a vivir 100% del counter. Olvídate, pero ni en pedo. Por eso. Lo más cercano que, tipo, cuando yo empecé a jugar, o sea, yo jugué toda mi vida así al counter. Pero cuando, tipo, mis viejos se separan, me mudo, tipo, y es como que agarro y digo, che, mirá, tengo un montón de amigos grandes, yo conocí hace mil años, que están jugando al counter. Dije, qué onda, voy a ir a jugar al counter. Primero me iba un ciber. Sí. Tenía 12 años y me iba al ciber del coto. Ok. Y, ¿sabés que siempre iban dos, tres equipos, tipo, al ciber del coto? Y, como que veía, y de una vuelta les dije, ¿jugamos 1-1? A uno de los locos. Porque vos pensabas que era eso el counter. Pensaba que era eso y yo dije, o sea, yo quería disparar, no quería jugar ni con los bots, ni con internet, tipo, quería jugarme, cruzarme gente. Sí, LAN. Quería jugar LAN, público. Quería jugar el público de LAN. Era el ciber, ¿me entendés? Claro, exacto. Eran 5-5, 6-6, se cagaban a tiro, tipo... 4-4, 3-3, pero lo que sea. No, olvidate, pero en el ciber. Y, sí, dale, y lo empiezo a recontra-recagar a tiros al chabón. Cosa de que yo en ese momento, se lo cuento siempre a los pibes, usaba un pad, esto no me lo vas a creer capaz, pero era un bombachón de mi abuela. Yo te creo porque hemos tenido muchas charlas. Era un bombachón de mi abuela, ¿viste? Pero, tipo, lo recorté todo y quedó un pad, pero era nadie. ¿A qué hablamos? Yo no puedo creer. ¿Cuántos años? 11, 12 años. Yo no puedo creer que este tipo que juega para River, hoy en día te diga que empezó jugando con un bombachón. De la abuela. En el ciber del Coto, de Zona Sur. ¿De Zona Sur o no? ¿De Zona Sur o no? Sí, sí, de Zona Sur. Me acuerdo. No sé si era encima de mi bisabuela, porque era un bombachón. Ok. O sea, largo. Pero le choraste, o sea... Contame la anécdota, ¿cómo pensaste que eso iba a ser un pad? El pad. Porque era lo único que tenía y la hojita era para mí, era la cruz. La hojita no la podía usar. Ok. Me daba mucha bronca. Y si te ocurrió, ir a churearle una bombachón. O sea, lo vi. Lo vi y dije no. O sea, no daba igual, pero lo recortaba y no parecía. No, no, también. Un cuadro así de tela. Un pad. Un pad. Le ponías una Steam Series y pasaba. Un pad. Ah, tremendo. Sí, se parece a tu pad literal, boludo. ¿Te acuerdas el color? Era tipo un marrón corto y tienes 100 años. Tipo un pad vintage. Era que sí, entiendo. Con el genios ahí, el genios ese. ¿De ciber o tenías el tuyo? Ya llevabas tu mago. Ya era mi genios. Era mi genios. Claro. Bueno, pero eso te lo dejó más tus hermanos, por así decirlo. No, me lo compré. Me lo compré para poder jugar. Después de que yo estuve en el coto todo y usando las cosas ahí, llevaba el pad ese. Pero cuando me compré la PC todo para rostizar, ya me compré mi mago genios, todo. Hasta que un día yo tipo conozco por amigo de mi vieja, así tipo familia, tipo que jugaba en el counter, que jugaban torneo, mi torneo punto 6. Y yo dije, ¿qué? ¿Existe eso? Y dije. ¿Qué pensás si jugaba acá en el counter? Yo pensé que se jugaba acá en la del Ciber. Como todos, sí. Y dije, bueno, ya fue. Juego con ellos así, jugaban el famoso cerrado, el famoso clóset, así en el 2009, 2000. Claro, que iban al ciber y se encerraban toda la noche a jugar un cuadrangular. Sí, cuadrangular, jugaban las otras noches ahí, le decían el ciber de Witch, era en Bursaco. Y yo decía, bueno, llevo los bachones de mi abuela, tipo que no se le cuenta a nadie, llevo los genios ahí en Punga. Y tipo, la pasada re bien. Hasta que un día viene un pibe y me dice, che, mirá, estoy viendo este combo. Me lo vendió re barato, me lo regaló. Que Max, que se llamaba pibe, Luxor todavía. Me vendió un QCK grande. No lo podías creer. No lo podías creer. QCK grande, negro, flama y el 1.1, 5 botones. No, no. Yo dije, ¿qué es esto? Te dieron los botines de cancha de 11, de jugar con una stopper. Una cosa, 400 pesos. Y en esa época igual. Era, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Y auriculares? Y auriculares siempre me compré los mismos. Los Siberia B1, Siberia B1, Siberia B1, Siberia B1, Siberia B2, Siberia B2, los B2, los B2, los B2. Se rompían, ¿viste? Se rompían. Sí, en la cara. Pasaban tres meses y se hacían pelota. Y esos tenían, no sé, hasta que en un momento pasé a Razer, me compré los Razer y ahora tengo los... HyperX seguro. Sí, tengo los HyperX. Sí, pues eso es lo que todo, lo que es otro mundo. Y de ahí pasaste a un palo de verdad y sentiste el cambio, el 1.1, el palo. Sentí un cambio re zarpado, era otro jueguito. Claro. Me acuerdo que un loco me forzaba así y me los ponía a mil hercios. A mil hercios, sí, sí. No, era una locura. Los no forces, nada. Cada vez me tuneaban más los chabones. Y eso siempre por fan. O sea, tipo, for fan. Claro. Para divertirte. For fan, for fan. Aún así quería ir a los cibers a jugar. Claro. Pero para divertirte. Y ganar. Para divertirme y ganar. Claro. Y mirate. Y empecé a ir a esos cibers y las primeras personas con las que jugué fueron los pibes que teníamos a ver cerca, ¿te acuerdas? Sí. Por eso yo me acuerdo de tu carrera. Me acuerdo del torneo que ganan en San Justo, el 1.6, que era su casa, porque iban todos los días a jugar. Sí, pero eso se fue después. Sí, por eso. Bueno, por eso cuando llegaran más conocidos en el ambiente nuestro de contra. Y lo más cercano así que había, así de pibes en el 2011, 2012, que pude llegar a jugar fue con vos. No te acordás, seguro. No me acuerdo. No te acordás, obvio. Pero fue un torneo. ¿Jugamos? Sí. O sea, a mí me... Qué bueno eso, ya. Soy bueno de coach, ¿eh? Eras vos. JB era tipo un mix. Y no sé si le faltaba alguien, ¿viste? Ah, sí. Me dijiste, jugá, me dijiste. Ya fue. Y jugamos contra lo de Satu. Sí, es verdad. No me acuerdo quién es ese, pero era Satu. Sí, no me acuerdo. Era Octavro que es Rusca. ¿Cómo llamabas ese roster, bludo? No, no me acuerdo. No hay chance. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias compitiendo en un equipo? A mí me van a dar unas ganas de jugar. Este loco jugaba siempre, todo el día. Y murió el counter. Murió el .6 y dije, no, ya está. Se da toda la mierda, dije. No jugaba más. Claro. Es que él fue la... Pues yo me acuerdo, después de la época, no sé, que se muere. ¿Vos no te pasaste ese gol de una? No, no me pasé. Seguía jugando. Me acuerdo que tenía problemas porque mi viejo no me quería pagar el internet. Entonces dije, no juego ni mal el .6. Pero seguía jugando con los pibes de Lobez y me ibas a justo jugar. Claro. A tanto, viste, jugábamos. Pero mi viejo no me quería pagar el internet, boludo. A ese punto dije, ya está. O sea, literalmente... A laburar. No jugó más. A laburar, dije. Y saliste a laburar. Y saliste a laburar. Y después, ¿cómo fue la transición de volver al counter? Que volví a tocar el CSGO fue porque vi lo que pasó del Mundial, todo. Ahí va. Y dije, ¡fuá, man! Dije, zarpado. O sea, lo primero que dije es, voy a jugar al counter. Y me jugué así unos minis. Me acuerdo que estaban... Era TRS. Sí. Que era Dani. Bueno, Dani no era... Dani jugó un tiempo. Sí, un vendehumo. Pero sí, lo amamos a Dani. Pero era Otto. Sí, Otto, a veces iba yo, Neogen, Dani, Rever, pero sí. Y la... El TRS fuerte era Otto, Alexe, yo, Rever y... Me lo jugabas siempre en el final de los minis y bueno... Yo no iba a eso, yo no jugaba a eso. No, ¿verdad? No, no jugaba porque era una cagada y... Y era re lejos y... Era re lejos, boludo, era re lejos. Te volvías y te querías volver, pero... La PC andaba como el culo. Vamos a ser sinceros. Andaba 130, 140 FPS. Dani llevaba el monitor, ¿te acordás? Que él llevaba su monitor. Sí, sí. Jugaba conceptos cuadrados y los otros llegaban 75. Era un ladrón. Puedes llevar tu monitor. Eso sí, yo lo hacía en el punto 6. También. ¿Te acordás que llevaba el 75? O sea... Yo juego con este, yo juego con mí. Llevan su monitor, de la casa. Extrañen un poco, una punta por los dos, ¿no? Extrañen un poco esa época. Sí. Sí, una barbaridad. Si a mí me pagaban en esa época... Hoy estoy en las Islas Maldivas haciendo el programa. Ah, no, boludo. Aparte, te daban otras ganas de... Sí, es que sí, es que... O sea, otras ganas de ir al lugar. Igual en la edad que vos tenés, yo ya había dejado de jugar. Porque en 2018 yo dejo de jugar y me pongo a streamear. Y ahí ya me empezó... A mí me empezó a afectar eso. Que a vos, gracias a Dios, no. Porque vos, ¿hace cuánto que le dedicás 100% al contra? No, claro. Que ganás plata, ¿eh? Que tipo, que vos decís, ¿puedo vivir de esto? ¿Que puedo vivir de esto? No, hace poco. ¿Un año, dos años? No, dos años. Dos años. Dos años mínimo. Sí. Pandemia. Pandemia está avanzando en River. Pandemia moment. ¿Cuál es? Entraste a River y River... Entré en Malvinas. Ahí va. Los primeros seis meses de pandemia y después me fui a River. Pero, ¿Malvinas ya vivías del contra? ¿O era ahí medio...? Sí, era medio, era medio. Todavía se jugaba, era como... Sí, sí, sí. Estás en un tiro de la floja. Y en River, 100%. Sí. Y bueno, hace dos años. Por eso, con 23 años, vivir 100% del contra... Lo que pasa es que era mi primer roster también. Malvinas así, tipo roster que haya jugado competitivo, tipo AGS o torno, eso es importante. Claro. Tipo, yo tampoco como jugador podía decir, che, páeme. No, obvio, obvio. Sí, obvio. Entiendo, entiendo lo que decís. Pero, no todos, y por eso también ahora los pibes que vienen, que tienen 20 años, 19, y se pueden dedicar, vos a tu 19 no te podías dedicar 100% al contra. No. Y te hubiese encantado poder, ¿entendés? Como yo a los 19, 20 me hubiese encantado poder. Pero bueno, cada uno tiene su etapa, por así decirlo. O a los 20 años, a los 20 años, a los 20 puede dedicarse 100% al contra. Y Otto nunca se pudo dedicar 100% al contra. En Miami Flamingo, que con cuántos años, no sé ni cuánto tenía, si estaba acá Hugo, me puede haber dicho, pero... Entonces, por eso, estás aprovechando, a mí estás en la mejor edad, por tema de cabeza, reacción, estás pegando un montón, yo te veo. O sea, venís pegando siempre. Sí, igual... Siempre fuiste un jugador de pegar, ahora agregaste... Lo que pasa es que otro click que me hizo en la cabeza fue la entrada de negro. El negro es muy meticuloso, ¿viste? Con todo, equipo, también me ayuda a ver, nos ayuda a ver de otra manera al CS también. Tipo... Sentís que cuando entró Nikon, hubo un antes y un después en River. Sí, obvio. Mirá, porque venía muy bien antes de Nikon. Sí, sí, no, a River venía bien también. Sí, sí, veníamos bien, pero era un... Le faltaba capaz lo que agregó Nikon. Claro, me queda sonando porque Nikon jugó un tiempo en equipos que jugaron afuera, compitió afuera, quizás eso es lo que a él le quedó. No, obvio. No, él siempre fue así, vale. Aparte, tipo, el negro fue, en su momento fue el mejor jugador extranjero del año. No sé si dos veces. Sí, cuando estaba en Team One era una bestia y fue el primero en jugar un... Un minor. Un minor. Con Team One. Bueno, Team One jugaba bien, me podría decir algo. Sí. Hugo le reparte más a Team One toda la semana. Sí, no, es tremendo. Y ahora, ¿cómo ves a este nuevo River? No, re bien. Re bien. Hay cosas que faltan, pero, tipo, tenemos actitud. Tipo, te das cuenta cuando, no sé, hay actitud del equipo y hay parte de todos, ¿me entiendes? O sea, ves como para la Fire, te ves más confiado para esta Fire que para la anterior. Más preparado. Sí, también. Sí, eso está bueno. Igual, viste que la confianza siempre la tenés igual. Sí, oye. Pero... Si vos no podés jugar en el counter. Olvídate. Si no hay confianza, para mí no podés jugar en el counter. ¿Tenés algo? Sí, me había quedado cerrando un poquito. Hablaste de la actualidad de River, también quiero saber cómo es la actualidad de la escena local. Porque siempre es raro, viste, tratar de analizarlo de afuera. Hay tanto cambio, hay tanto proyecto que muere, que se arma de vuelta. Quitando quizás a 9Z y Isurus, que creo que son los dos equipos que estuvieron jugando mucho tiempo afuera, que quizás están un paso más adelante. De los equipos que quedaron acá, con roster nuevos que se armaron, como Stone, como Furius, Leviathan. ¿Cómo ves a lo que sea la competencia local? Es que nunca sabés. O sea, te puedo decir esto, pero en realidad, como cambian de roster y eso, o sea, no sabés. Puedo decir que individualmente yo pienso que es un equipazo. O sea, pero yo no sé cómo se manejan ellos como equipo o cómo viene la química dentro de un mes. O sea, tranquilamente podés armar este roster y que aún así pasen dos semanas, tres semanas, un mes y... Viste, jugando mal, malos resultados que nos pasó, por ejemplo, cuando armamos el roster. Tipo, que entró Fran y estaba ya Nicolás y Geliando. Al principio nos estaba yendo muy mal. O sea, nos estaba costando un montón acomodarnos. Y el tema es superar eso. El tema es, tipo, superar esa parte. Yo no sabría decirte cuál es el equipo que más me gusta, pero supongo que Furius. Porque hubo un solo cambio. Sí, justamente, bueno, es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? La idea de que el proyecto tenga una figura externa a los jugadores que lo lidere. En el caso de Furius es Nacho, que es el que básicamente armó todo el equipo y le dieron la oportunidad. ¿Cómo te parece eso? ¿Cómo lo viste vos estando afuera, no? En realidad no estando afuera, estando adentro de la escena. ¿Cómo viste todo el proceso que armó Furius para armar un equipo? Porque acá somos bastante fans de la idea esa de agarrate un coach y que el coach diga, ok, yo quiero armar este equipo, que tenga una dinámica de equipo completa ya de base. Excelente, me parece muy bien, boludo. Me parece que así debería ser la mayoría de las veces. ¿No? Tipo que el coach le den el 100% tipo de, y que tipo pueda saber qué es lo que, qué piezas unir para que, ¿entendés? Claro. Y después, bueno, pregunta que a mí siempre me gusta hacer. Sí. Referentes internacionales de Contor. ¿A quién faneás? ¿De afuera? Sí. Uff, pasa que actualmente, en este momento, me gusta mucho Jekíndar. Faneo duro, está loco. Sí. Y Rain también, travestia. A Rain lo quisieron serruchar varias veces de Face. No Face, pero si no los fans todo el tiempo, no, saquen a Rain, saquen a Rain, saquen a Rain. Y la final del Major fue... Pasa que no lo podés sacar, así chau, es una locura. Está jugando en Face hace años. Es alto placer. Más allá de jugar en Face hace años, es alto placer. Es como que digas, no, en este momento Nico está jugando mal, lo voy a sacar. O sea, tenés que entender que, o sea, la mayoría de los jugadores tienen altibajos, y esos altibajos no duran poco. O sea, le suele pasar que muchas veces lo psicológico tipo termina afectando, y una vez que salen de eso, se vuelven mejores. Y eso está bueno que decís, porque no cualquiera piensa así, y por eso capaz en River no había cambios, porque justamente se estaban aguantando y entre todos. Yo creo que eso no pasa en cualquier equipo. Yo siento que si en un par de meses no... No digo que esté bien, al contrario, pienso como vos, pero no todo el mundo piensa así. O sea, más la escena en sí. Acá en Argentina, si juegas mal tres meses, te sacan. Está siendo generoso con tres meses, creo. Acá si tenés dos o tres semanas malas, hay muchos que pasan en Zarrucho. Sí, sí, mes y medio, chau. Y bueno, se ve que ustedes no se manejan así, y está bueno, está bueno lo que decís y lo que planteás desde ese lado. Y justo ahí Pover dijo que, te gustaría preguntarle que cómo lo ves a Taraxia, que para él es uno de los mejores software de acá y no se valora. Como que todo el mundo habla de Factual, como para decir Factual, pero que nadie habla de Data y que es buenísimo. O sea, sentís que es un chabón infravalorado. El primero y el contexto en lo último, o sea, todo el mundo habla de Factual, pero nadie habla de Ata. Yo creo que sí hablan de Ata. Igual yo siento que Ata, o sea, desde que lo vi jugar, siento que es, no sé, amigo, es una locura. O sea, la aposta yo de corazón no había... ¿Viste cuando decís que es exótico? El counter, tipo... Y aparte de eso, cómo el chabón tipo mejora. O sea, cuando sos muy, muy bueno, el problema es mejorar también. Tipo, no tiene techo el chabón, es una locura. Yo estoy de acuerdo, quizás, en la parte que dice que está infravalorado, que no se le da suficiente crédito. Está súper infravalorado. Bueno, eso sí. O sea, juega con AP, le das una pistol, juega bien con las pistolas, le das un AK, juega bien con un rifle, te hace el entry, te juega de support. El chabón es multi-roll, boludo, juega de lo que sea. O sea, de lo que se le... Eso es lo que tiene y entiende tan bien el juego que, o sea, eso se le facilita, ¿me entiendes? Por eso digo que... O sea, es muy buen jugador. Claro. Yo después, otra pregunta retrucando. Te pregunté referentes de counter, referentes del deporte tradicional. ¿Del deporte tradicional? Que te inspiren a vos a la hora de competir en counter. Y, por ejemplo, Paula Pareto. Que, tipo... No sé. Para mí es una referente del judo y... Es muy difícil lo que hizo cuando... Tipo... No sé. En el judo, todo lo que es los japoneses y todo eso, todo Asia, tipo, eran muy buenos. Y, justamente, contra la gente de Copitona, los Juegos Olímpicos eran imposibles. Y, nada. De ahí la agarré como una... Aparte, entrené con ella de chico, en Estudiantes de la Plata, un tiempo. ¿Así ayudó? De chico. Y se ayudó mucho tiempo. Y... Nada, re buena onda. Re, tipo... Te re ayudaba. Y ahí me quedó como... Allá arriba, mal. Me gusta la respuesta. Súper original. Guido siempre fue un tipo exótico. Porque siempre tenemos la típica, ¿no? ¿Qué sé yo? Messi, Jordan, el Diego, etc. Pero me gustó, ¿eh? Me gustó la referencia. Es tremendo. No, yo estaba mirando... Porque Huguito me mandó un par de preguntas. ¿Viste? Le dije, Hugo, ¿viste? Porque él te trajo todo. No puede estar hoy porque está en Aorus. Me dio un par de preguntas. Y una, de la que acabo de leer, es... ¿Pensaste en irte de regla en algún momento? Sí. Pensaste, o sea, lo hablaste con tu sector familiar o decías, che, me quiero ir porque me siento incómodo, porque siento que no podemos mejorar. No, 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 porque, tipo, o sea, como te digo, estoy desde el primer momento en River y en algún momento se me pasó por la cabeza. Tipo... ¿Y por qué no lo hiciste? Nada, por decir, también con... o sea, porque es un grupo. Claro, ahí te apoyaste en Rodri, te apoyaste en... Es un grupo que tenemos, o sea, a mí, tipo, la hora que me re ayuda y estoy re bien, pero... Tipo, no sé, viste que en algún momento, o sea, la cabeza te juega en contra y pensás en... Sí, sí, sí. O sea, no te voy a mentir, no te voy a decir, no, jamás. Todos, todos. Jamás pensé en irme del equipo. No, 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 sí, en algún momento sí, pensé. Pero siempre me apoyé sobre, o sea, en el grupo y... O sea, me... te vienen esas ganas de no irte, claramente. Y de estar tan parejo con 9Z en el 2020. Ah, bien. Y después, de repente, ¿qué sentiste? O sea, como equipo sintieron que hicieron algo mal, ¿qué pudieron mejorar? O sea, o que vieron en ellos que dijeron, che, esto es loco, ¿cómo puede ser que pelear todas las finales? Claro, lo que tiene es que estructuralmente tienen una base que entiende muy bien sus roles y entiende muy bien todo lo que hace y todo pasa por algo y en ese sentido el game es que tienen, o sea, están jugando muy bien. Y por eso nos costaba también cerrar, nos costó cerrar tantas finales con ellos. Tipo, eran dice 14, ganaban un mapa, ponían otro mapa, ponían otro mapa, ponían otro mapa. Por ejemplo, yo lo que siempre digo es que les jugamos como 4 Overpass y los 4 Overpass se los ganamos. Sí. Tipo, y ellos nos jugaban 4 Nukes y los 4 Nukes nos ganaban. O sea, nos ganaban o nos ganaban. Es que bueno, sí, obvio. Sí, encima Overpass hoy es un mapa clave de 9Z. Sí. Overpass hoy es un mapa que 9Z juega. Y le ganó a LG dice 14 en el Overpass. Sí, pero lo debes jugar la diferente a un jugador antes. No, aquí. No, obvio. Pero... No, sí, también es eso, ¿no? Que River en su momento creo que era el... Bueno, pero ellos le habían ganado a Vitality. Él fue su fita a try. Sí, te tocó pasar la mano. Realmente fue... Fuiste víctima de try. No sé. De que apareció y el loco no erraba un tiro con AWP nunca. Es que no erraba un tiro. Ese era el problema. Y también un tema... Es que esos finales que vos decís se definían porque try mataba una ronda a 3-4. Que vos decís, ¿qué? Mirá, me lo acuerdo del viaje a la Blast. Que fue el último viaje a la Blast. Íbamos ganando creo que 12-7. 12-6 con Ancien. Y try en una ronda se para en única y mata 4-5 tipos. Así que... Tuk. 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 Dije, ¡no! Y ahí empezó el chabón, se gustió. Iba, no sé, mató ese lado, mató 20 y pico de tipo. Chabón. Y ahí se te va. Y ahí perdimos Fumbo 1. Claro. Y ahí perdimos y ellos después... La final contra Isuls. No, contra... No era mi BR. Era... ¿Cómo te habían antes? ¿Cómo? ¿Imperial? No, era el equipo de Woody. ¿Imperial era, no? No, no, no. No, Ex-Imperial está en otro lado ahora. No. Uy, los de Woody no me acuerdo. Porque yo no estaba jugando en ese momento. Estaba con turno. Estaba con turno. A ver si ahí está el chat ahí. No me acuerdo. Boom. Bravos. 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 Ese Bravos estaba picante. Sí, Bravos. Fue la final contra Bravos y le ganó algo 3. Era picante ese Bravos. Esto estaba re picante de 20 veces. Yo no me acuerdo. Es que igual te digo que hoy en día estamos jugando, pero hasta, no sé, 10 veces mejor. Todos están jugando de 20 veces mejor. Eso también. Es el tema. Así, pero, tipo, capaz que... Porque eso también tiene el contra y la competencia. Vos mejorás, pero tu rival está mejorando. Lo que tiene que hay veces es que, tipo, necesitas otra cabeza para mejorar también. Digo, por ejemplo, Nicolás lo que tiene es que es muy profesional el Chabón y es muy disciplinado. Claro, llegó y puso la orden y puso la cabeza así. Claro. O sea, puso la orden, tipo, y a mí me cambió, por ejemplo. Sí, igual, y ustedes también entendieron y dieron el lugar. Porque a veces puede venir y es como, che, este... Sí, que tenga razón el Chabón y aún así no te guste y diga, che, que flasheó. Claro. No, olvídate, pero no, no. O sea, siempre entendimos que era por nuestro bien, igual. La última. Me encantó, la verdad, te lo dices. Guido. Un gusto. Tenemos que ir cerrando. Nos estamos pasando un poquito. Sí, llegaste tarde, hermano. Me dejó acá la vuelta y yo perdido, tipo, salí, le digo, ah, salí, le digo, ah, no lo veo, dije, me dejó el cálculo. Yo, porque, ¿qué, no? Está llegando, está llegando, no llega más. Si está llegando, está llegando, no, pero bueno, gente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Guillo. Como siempre, gracias, Guido, por venir. Nos vemos ahora con el doctor, para que hablen todo de la movida de la música, un genio. Así que, bueno, eso, muchísimas gracias por estar. Nos vemos la semana que viene, el jueves, con otro Fusbite. Chau.